El gobernador del estado, Alejandro Tello, a través de su conferencia virtual, informó que 7 de cada 10 contagios se dan en los municipios con mayor densidad poblacional, como Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Sombrerete y Río Grande. Sin embargo, el comportamiento de los contagios continúa con una tendencia a la baja. Podemos ver desde la nueva normalidad el crecimiento exponencial que se tuvo, tenemos ahí los contagios, los recuperados y las defunciones. Podemos ver en el tema de contagios definitivamente que empieza a bajar, si lo comparáramos con la segunda, tercera semana de agosto, que es cuando alcanzamos el pico. Sin embargo, aquí podemos ver de la tercera a la cuarta un repunte y esperemos que este no se repita en las próximas semanas, sino que vaya hacia abajo. Podemos ver, Guadalupe, que en las últimas dos semanas, estas gráficas están hechas a las últimas dos semanas, como se presentó primero en Guadalupe 1,346, subió a 1,591 y subió a 1,686. Esto es, en Guadalupe se han presentado 340 casos nuevos en las últimas dos semanas. Ahora, si nos vamos a Zacatecas, hoy Zacatecas, a diferencia de las otras semanas, me refiero a Zacatecas Capital, es mayor a Guadalupe, hoy presenta 375. Si sumamos ambos municipios que representan la zona conurbada, pues están arriba de 700 casos contra 182 casos de Fresnillo, lo cual obviamente nos dice que sigue siendo el gran foco rojo la zona metropolitana Zacatecas con Guadalupe. Podemos ver que en Sombrerete ha habido 74 casos más en las últimas dos semanas, 30 en la última semana en el caso de Sombrerete y 49 más en Río Grande, 21 en las últimas dos semanas. El 70%, 7 de cada 10 contagios en el estado de Zacatecas se da en uno de estos cinco municipios y obviamente sobresaliendo Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo. De igual manera, se presenta una disminución en hospitalización de pacientes graves. Además, informó que en el Plano Nacional Zacatecas se coloca en el sexto lugar en contagios y defunciones. De las camas están ocupadas, lo cual sigue disminuyendo y ahorita lo veremos en la posterior diapositiva. Y 29% de los ventiladores están ocupados. Nuestros pacientes graves han ido bajando, 60, 51, 50, 47 y igualmente los pacientes estables que tienen que estar hospitalizados también afortunadamente han estado bajando. Los estados con menos contagios y con menos defunciones, vemos que Colima es el estado que menos contagios ha presentado. Y nos ubicamos en sexto lugar, Zacatecas, con 7,246. Al igual que en el número de defunciones, Baja California Sur es el estado que menos defunciones ha presentado. Le sigue Colima, Durango, Aguascalientes, Nayarit y Zacatecas con 774. El secretario de Salud, Gilberto Breña, dio a conocer que Zacatecas permanece en color naranja en el semáforo epidemiológico y según el comportamiento del coronavirus, se tomó la determinación a nivel estatal de que todos los municipios se trasladarán al color naranja. No obstante, el funcionario aconsejó no bajar la guardia y continuar aplicando las medidas de prevención. El estado de Zacatecas quedó en color naranja. Hay que mencionar que de los 10 indicadores andábamos en los 21, 22 puntos, actualmente tenemos 17. Entonces, manejando estos indicadores en los diferentes municipios, podemos decir que estos 15 días el estado totalmente va a estar en color naranja. O sea, todos los municipios pasan a color naranja. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a tener un poco más de libertad para hacer vida social. Pero, el pero, tenemos que seguir reforzando las medidas tanto de la población como de los municipios, como del estado. En los últimos 14 días se ha logrado que 16 municipios no tengan casos y 42 municipios han continuado teniendo casos. Esto nos indica que hay que seguir con las medidas de sana distancia, el uso de cubrebocas, el no acudir a reuniones sociales o hacer fiestas familiares. Siempre hay que hacerlas con cuidado porque son los focos de infección que tenemos actualmente. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.